Ay, no me salga publicidad, ya basta, omítelo Vámonos, vámonos, sacamos rápido al... Voy a perder, no voy a ganar Este güey trae todo el arsenal, trae todo el arsenal para ganar Dice, oye, ¿no vas a seguir con Dragon Ball Legends? Eh, sí, pero lo voy a mezclar con otro contenido ahorita Por eso lo tengo en pausa, pero lo voy a mezclar con otro contenido Pero vamos a tener que esperar un poquito para que regrese Ando un poco inactivo con los otros canales Pero sí los estoy retomando, pero poquito a poquito Dice, tienes que actualizar el MSR porque eso... Exactamente, recuerden que nosotros comemos de MSR Así que... Bueno, al menos no, porque me estoy yendo a Yugi Yo siento que Yugi ahorita me va a dar de comer, Yugicito Perdónenme, o me voy por las visitas, juego algún juego de chichonas y... Y ya, que eso me dé, que eso me dé pa' comer Ni pedo Dice, ya me pasé todo el modo historia del Awakening Oye, sí es cierto, no hemos jugado a Awakening ¿Qué dicen Awakening o Battle Cats? Awakening o Battle Cats Es que siento que eso lo puedo jugar entre semana, la verdad No, ya me papearon, dice que salió el Formor y esa cosa Flamazo del Nocana, valimos Valimos Dice... ¿Le está saliendo publicidad? Está muy loco el YouTube, me salió un anuncio hace rato que decía Vamos a meter más anuncios para aumentar tus ingresos, madre mía Se está volviendo como Twitch, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Lo quito o lo dejo? Como que sí lo voy a quitar, ¿verdad? No voy a dejarlo que YouTube me ponga tantos anuncios en los streams ¿Es muy intrusivo o loquito? Ustedes díganme A la madre, ¿y ese de dónde salió o no es mío, verdad? Dice, Jesús, salió tu Sayonasu Dice, caca, 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 caca Como si fuera brasileiro Dice, un video hecho por ella No hay todavía No descarto que dentro de poco la IA ya va a empezar a hacer videos más chidos Y vamos a valer chorizo a los youtubers Ya todo va a ser por IA, señores Aunque no está tan mala, ¿verdad? Ayuda mucho la IA Déjalo, apoyo Bueno, yo creo que ya hasta aquí vamos a relojar Se cumplió el cometido La próxima semana papeamos bien y desbloqueamos lo que nos falta Y listo, estamos al día Se completa el reto El reto Rares Ya después seguiré con los Rares hasta donde pueda Pero yo creo que lo importante ya se cumplió Así que, GG, señores GG